Ahora lo que hacemos es lo siguiente Vamos a golear en el fondo Vamos a golear una pelota bien baja Que es donde nos queda la pelota baja Y de seguida Levándonos para jugar la segunda Llamas de ataque No, atrás Está bien, vamos a hacer así Vamos con la primera de revés La primera baja de revés Y la segunda al ataque de drag Una vez que abro dos bolas nada más Vamos Le dejo abajo Abajo El pie rompió Medio barro Llamas de frente Ahí Rápido Dale Rápido El pie rompió Los tapas Seguida en el pie Ahí Rápido 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 Rápido